¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Roblesito Show. ¡Qué oso! Esperando que te encuentres bien en casita, solo quiero contarte algo. Que nos ayudes con tu papi y tu mami a sembrar muchos, muchos árboles para que la naturaleza nos siga dando bienes y servicios. ¡Y ponte la camisola como yo! ¡Qué oso! Inab. Más bosques, más vida.